Se trata de un análisis de situación actual de la salud de Pérez Celedón 2023. Este viernes se realizó la primera sesión con la presencia de representantes de diferentes sectores del cantón. El área rectora de salud se ha dado la tarea de realizar la elaboración del análisis de situación de salud, o ASIS, como es conocido, con un enfoque de salud pública, una perspectiva de salud pública. Es un documento que intenta cuantificar los principales problemas de salud de nuestro cantón. Está delimitado a Pérez Celedón. Desde el área rectora de salud explicaron cuál es el paso siguiente en el momento en que cuenten con la información de las principales problemáticas que padece el cantón. Para posteriormente definir líneas de acción y poder incidir un poquito sobre ellos. Como la primera etapa es una actividad con participación de actores sociales para dar el inicio de lo que es una primera identificación de problemas en salud que posteriormente vamos a intentar priorizar. Tras la primera reunión ya se evidencian algunas problemáticas que podrían formar parte del documento final. Hemos visto problemas tan variados como por ejemplo falta de o una desmejora en la calidad de agua para consumo humano, sobre todo en sectores rurales o un problema de abastecimiento de agua, problemas de inseguridad. Por ahí vi problemas de salud mental como el abordaje de los intentos de suicidio. También tenemos el asunto de las personas habitantes de calle o la inseguridad. La participación de los sectores es un pilar fundamental para este trabajo que realiza el Ministerio de Salud. Hicimos una convocatoria amplia, sobre todo a los actores sociales que consideramos tienen mayor participación en lo que es salud como producto social. Entonces hemos traído al área de salud, al hospital, hemos invitado a gente de acueductos y alcantarillados, al Patronato Nacional de la Infancia. Básicamente tenemos aquí representantes de las instituciones del sector salud social y una pequeña representación también de la sociedad civil. Entonces aquí está por ejemplo la Casa de las Mujeres, también los invitamos. Se esperaría que en un mes se haga una segunda sesión de trabajo en este análisis de situación actual de la salud en Pérez Celedón. Gracias. Gracias.